Buenas tardes a todos y a todas ya estamos aquí otra vez hemos estado más de dos años sin aparecer por aquí pues deciros que hoy vamos a representar dos obras que se llaman esto es un verdadero caos el nombre que dan punto a las dos obras espero que os guste y os agradezco que estáis aquí muchas gracias hay veces que me pregunto pero no sé contestarme lo que hacemos en la vida luego de nada nos vale todo es una mentira todo se lo lleva el aire hay veces que me pregunto pero no sé contestarme porque todo lo que piensas tú el mundo buitre de pompa fúnebre dígame sí entiendo señor verdugo claro que sí que tenemos el que usted nos dijo de manzano con los redobles dorados y el capito verde manzana no se preocupe que lo tenemos todo preparado sabemos que la señora verdugo era muy coqueta y no nos hubiera gustado nada a decisionarla así que no se preocupe por supuesto que sí que vale venga que paso un buen día señor verdugo perdone digo que que todas mis condolencias señor verdugo de verdad que lo siento mucho todavía con el telefonito si es que no me dan tiempo ni para mí así mencionarlo inmundo buitre pompa fúnebre dígame como a cariño cariño que eres tú sí claro que está dicho el médico el coronavirus si es que lo que me temía ahora con la nueva variante esa como es la omicron esa todo el mundo saliendo sin mascarilla creyéndose que ya no pasa nada si es que es lo más obvio se pillaste en el autobús claro venga pues no te preocupes mi amor tú tú duerme y descansa todo lo que puedas esta semana y te digo yo que para que viene estará bien pues la verdad es que el sanatorio está lleno está lleno de gente la estoy escuchando por todas partes yo todavía no sé qué voy a hacer la verdad es que estoy un poco desbordado como me caigo un muerto más no estoy seguro no cariño claro que no hablo de ti es solo que me estoy quedando sin negocio pues la agencia mandaba una pero aquí son las 10 y media y no ha llegado nadie todavía así que empezamos bien no sé dónde andará mírala por allí estoy escuchando los pasos capaz que es ella venga cariño que te dejo que estoy muy ocupado si mi amor si yo también te quiero ay buenos días buenos días buenos días buenos días ya lo sé ya lo sé que se me ha hecho un poco tarde si si como si se le hubieran pegado la sábana si 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 mira le cuento es que mira me levanté puso el despertador me levanté a las 7 y media y cuando me monté en el autobús me quedé un poco dormida entonces tuve que hacer todo ese recorrido y claro eso son las 10 minutos ya que llegan un poquito tarde claro entiendo es Pamela que acabo de atribuirse en el curro pues si tía que no sabes lo que me ha pasado yo que me he quedado en el autobús y escúchame te llamo cuando esto esté más tranquilo cuando tengo un huequito adiós chao Pamela mi amiga que inoportuna es ah su amiga si se llama Pamela su amiga si y usted es María de los Dolores María de los Dolores sí que pasa no un problema no ninguno de hecho creo que es un nombre bastante apropiado para el negocio es que me pusieron mis padres lo que sí que no me parece nada apropiado es su manera de vestir y que pasa con mi forma de vestir algún problema también pues si ah un momento pero tengo que estar regastado ya ya está ya iba a decir que usted entenderá que lo mejor sería vestir de forma sencilla y austera ya que va a tener que tratar con los clientes me dijeron que había trabajado alguna vez antes uuuh le cuento mi experiencia mi experiencia mira mira yo he trabajado en el corte inglés porque tengo el título de la artificia mira que monumento y he trabajado lo que pasa que allí estaba la charcutería bueno no vamos a encaminar quieras que no aquí también tenemos fiambre es una cosa muy importante uuuh eh no me da tiempo a enseñarla porque como ve estoy muy ocupado así que coja el teléfono mientras yo firme la charcuta y lo tengo que pasar vale espera uuuh si eh fiambre fúnebre el teléfono díganme con fiambre oh si oh que debió equivocarse señora claro claro si que tenga buen día dame el teléfono que tipo de bruma es esta donde esta la cámara oculta no hay vamos a ver una señorita que pensaba que estaba hablando con eh pompa fúnebre y se ha puesto a llorar cuando ha dicho fiambre claro porque es que esto es una empresa de pompa fúnebre en la agencia no le dijeron a que nos dedicamos si que se trataba de fiambre fiambre fúnebre que se trataba de fiambre si eso es como una pesadilla entonces vamos a ver porque yo no me entero esto que es una funeraria pues yo nunca he trabajado en un sitio así si es una funeraria si ahora como lo hacemos pero esto que termina esto mira vamos a hacerlo rápido siéntate ahí te vas a ocupar de la recesión que aclaro si a ver me encanta si muy entretenida los papeles después me encargaré yo de ellos vale que nadie toque los papeles ni vayas a firmarlo te ocupas únicamente de tomar teléfono si contesta lo que te digan me lo apuntas en algún papelito un momento posillo ardos el COVID si en un posillo lo que sea me lo apunta todos los récords que tienen por el teléfono cualquier persona que entre de la calle de esa puerta o de esa otra me avisa a mí de inmediato si y lo más importante no tome iniciativa alguna queda claro si 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 vale pues me voy que todavía tengo que ocuparme de un diputado eh un momento un diputado aquí en una funeraria un diputado sí los diputados que no lo sabe esta misma noche son las elecciones ya para mañana tendremos el resultado de camino aquí en el autobús ha tenido que ver los carteles electorales que había por la caída del cementerio sí 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 pero si es una mujer lita bonita y no parece que esté muy enferma yo la veo súper feliz claro porque no es ella la que está allá atrás entonces es su esposo el señor bonita que la verdad me está costando un poco tenga en cuenta que murió ahogado ¿en dónde? ¿en el agua? no se ahogó en zumo pues claro que el agua la cosa es que usted ya entiende el cadáver se ahoga se hincha cuesta un poco hacerlo y ya que hemos entrado en el tema me gustaría usted ya que me ha dicho que es este tisien que me ayudará después a darle el toque final que normalmente se encargaría mi mujer pero apreciarás que hoy no se encuentra aquí usted escucha malamente tengo el título de la charcutería ah bueno la cosa es que me va a tener que ayudar de alguna manera u otra así que la dejo sola en esa confianza ay vale por cierto sí dígame tiene que llegar una mercancía de lo más importante ¿vale? cuando llegue me avisa a mí de inmediato ay ¿de qué mercancía se trata? no me diga que me va a traer fiambra es que a mí me dan un yuyu señorita por favor no me fiambres a los clientes ¿y no cómo? se les llama a nuestros queridos desaparecidos usted piense de esto como si fuera una agencia de viaje nuestros clientes pues buscan un crucero al más allá así que más bonito que sí entonces vamos a ver que yo me entere de qué mercancía se trata porque es que no me estoy enterando con tanta paranoia la nueva data v que va a llegar a la colección de otoño e invierno mire el catálogo coño y a esto le llamo un catálogo madre ay a ver si me llame mi amiga Pamela porque es que me va a dar Pamela a que no sabe dónde me han mandado los hijos de puta de la agencia a una funeraria que dice de charcutería a una funeraria digo no 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 yo maquillándolo no hola en la oficina ay ay lo que hay que hacer para ganarse el pan de cada día tía bueno escúchame te voy a dejar porque creo que va a entrar una llamada porque esto y mentoa me recuerda chavo eh pompa fúnebre al teléfono dígame ay si que desea aquí lo tengo delante a pino básico si su simu uuuh perfecto no veintinueve euros más el IVA uy muy económico si dígame su nombre alita bonita si ya la he visto muy guapetona en la foto eh ah no se preocupe venga que tenga buen día vamos a ver esta buena uuuh estaba abierto y he entrado no ya no se puede que me digan ya está dentro eh por favor trae usted la mercancía porque ahora que son mercancías pero que dice usted yo soy alberto de veras de veras y tenía una cita con el señor inmundo buitre para elegir modelo ah mire pues mira que tiene el catálogo mire eche un vistazo en el catálogo una pregunta para hacer un regalito un regalito que va para mi esposa oye su cara me suena yo la he visto hasta en alguna parte pues claro mira mi foto está por toda la ciudad ay no me diga que lo está buscando la policía por narcotráfico seguro ay todavía no es pronto todavía es pronto solo me presento a las elecciones que se celebran hoy precisamente mire aquella foto aquel soy yo claro pero ya lo sé espérense 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 usted es alberto de veras el rival de la lita bonita no me lo diga se presenta por la derecha por la derecha sí ah no por la derecha ni mucho menos esa es la señora lita bonita yo me presento por el centro aunque ya sabe usted lo que se dice el centro está en todas partes cuéntame amiga Pamela que viene gente famosa aquí firmame un autógrafo aquí no 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 en el zapato aquí yo el zapatazo sí firmamelo por favor uno por ahí ya está ya está y otro por debajo por la plantilla por mi amiga Pamela por si me arrepiento que se burre ahí estoy firmado vale entonces pues claro todo sí pero porque usted ha perdido a su pareja pues sí pues sí entonces espérense espérense con un difunto en su haber la señora lita bonita partía con ventaja creo yo pero ahora la cosa estará mucho más igualada usted cree sí sí porque mira la abuela del señor Trang ese ese rubio feo de bote se estaba presentando a las elecciones cuando su abuela se estaba muriendo y le dio el yuyú y fue presidente de los Estados Unidos así que ya sabe puede ser que usted tenga razón la la veo muy puesta en política internacional pero vamos a lo que vamos yo estaba aquí bueno yo he venido aquí ¿dónde está el señor buitre? un momento en seguida le damos espérate que me coloque el salsillo de de última generación de victorio luchino este que malo es venga a ver es tan acto práctico cámara frigorífica hoy donde me metí un gong inmundo sí 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 que está aquí el señor de vera vale venga ¿Usted ha elegido ya? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a elegir, caballero? Soy muy joven todavía para pensar en eso, por favor. Me refería a las elecciones. Hoy se sabrán los resultados. ¿Ha ido a votar ya? No, 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 todavía no. Bueno, 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 bueno. Si no ha ido a votar, todavía me puede votar. ¿Conoce mi programa? Uy, espérate, ¿no? Escucho. Muy buenas, señora Vera. Buenas. Si escuché, te doy todo mi pésame. Gracias, gracias. Miren la voz buena. Al menos murió dignamente. Bueno, dignamente, dignamente. La pilló un tranvía. Perdón usted, me he tenido que confundir con la esposa del señor Verdugo. Que ella murió plácidamente en su cama a los 91 años. Bueno, mi mujer era algo más joven. No lo niego. Disculpa, María de la Angustia. ¿Le importaría ya que estás ahí por unos cafés? Sí, sí, sí. Dígame qué desea. Ay, señorita, para mí, extra fuerte. Muy bien. Para mí uno con leche. Vale. La cafetera está allí atrás. Vale. Mira cómo utiliza un aspres, ¿no? Hombre, por favor. Por si acaso pregunto. Quitaos cuidado con los no molestados que están en la cafetería. Lamento lo que haya podido ocurrir. Tenga en cuenta que es nueva. Es muy difícil actualmente encontrar a un persona decente. Todo lo que está ocurriendo este año es horroroso. Me lo va a decir a mí. Mi mujer también murió por COVID. Pero eso acaba de decir que la tenía otra envía. Sí. Cuando iba a comprar la vacuna a la farmacia. Eso tiene más sentido. Fíjese, mi mujer también tiene el COVID. Y yo, que estoy muy enterado de esas cosas, le he prohibido que se vacune. Que te metes en microchip y te controlas la mente con el 5G y todas esas cosas. ¿Y cómo sigue? Por ahora, perfectamente. Un poquillo de resfriar. Mira, para la semana que viene podrá volver a trabajar perfectamente. Pero vayamos al tema que nos tiene. ¿Tiene idea del ataúd que va a querer? Mire, yo prefiero algo muy sencillo. Total, para lo que es. Pero, ¿tiene idea del modelo? Por este mismo. Total, ese mismo. Claro, por supuesto. Mira, yo siempre digo que todo aquel, o sea, que el dinero que te gasta el ataúd va en relación al amor de esa persona. Y por eso sé que usted ha elegido el pino básico. Sí, a 99 euros más el IVA. Sí, pero es un modelo descatalogado en estos momentos, en promoción. El más barato del catálogo. Sí, es para quemarlo. Bueno, supongo que tendrá usted razón. Pues, si está seguro, se lo apunto, señor de Vera. Aquí queda escrito. Apunte, apunte. Vale. Con esto ya lo tiene todo. Y justo viene mi asistenta con los cafés. Aquí tiene. Y una cachetita. Gracias, señorita. Esto sí, sí te va bien, ¿eh? Está bueno. Y de chocolate. ¡Ya! ¡Madre mía, qué malo está! ¡Este, qué café! Con lo fuerte que está. Esto lo soluciono yo. ¿Le petece una grisa, señor diputado? ¡Hola, amigo! ¡María! ¡Ya! ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Perdónenle a usted, no dije muy bien sus palabras. Ella se refiere a las galletas. Es que el canicio es la forma que tenemos de nombrar las galletas. Ya, ya, ya. Venga. ¿Está llamando? Creo que es usted, ¿eh? Creo que es usted. Ah, mira, sí, es verdad. Perdónenle a ustedes. Dígame. Eh, se sabe ya la última estimación de voto. Sí, ¿no? Sí, la reunión era a las once. Allí estaré. Supongo que será en la más estricta intimidad. No quiero que esto influya en mis votantes. Vale. Eh, avisaron a la penza. Estupendo. Les dejo. Ya está limpio. Limpio que ya. Bueno. ¿Cómo va? Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo van las elecciones, señor de Vaya? Mire usted, la que se iba a presentar era mi esposa, pero ocurrió una gran tragedia. Sí, es cierto que ha sido una gran pérdida. Aunque no busco ofenderle, señor Rivera. Sí. Pero teniendo en cuenta la abstención y la gente que se presentó últimamente en el Congreso de los Diputados, no estoy yo muy seguro de que alguien se hubiera dado cuenta de la falta de su mujer en específico. Bueno, mire, aquí le dejo, le dejo mi programa. Aquí, 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 aquí. ¿Qué pesado? ¿Se llamará uno? Otro. Salida. Que tiene un programa también. ¿Qué pesado? ¿Qué pesado? Mire, le voy a hablar claro. Yo tengo muy poca experiencia en esto de la política, pero ya sabe usted, me buscaron, me buscaron y me encontraron. Y al final... Y al final, pues, ya está. Ha vibrado, me ha parecido vibrar, ¿no? He notado vibración aquí en la mesa. Mira, pues, si difícil es encontrar un candidato, más difícil es encontrar al ayudante. Y le busqué ayuda en mi asistenta y me aconsejó su hija, ¿sabes? Entiendo. Y eso me ha dicho el mensaje del móvil, que está detenida. ¿Cómo que detenida? En la cárcel, en el calabozo, vaya. ¿Acusada de robo? ¿De robo? Sí, señor. ¿Puede ser? Bueno, pues, de veras, ¿sabes que todo lo que necesita es que nos ha quitado usted? Lo veremos en la ceremonia, ¿no? Por supuesto. Claro. Mira, que pase un buen día. Adiós, señorita. Adiós. Pase un buen día, señor de veras. Y estese tranquilo. Y usted que lo vea. Adiós. ¿Y a ti qué te he dicho? ¿Sobre qué? ¿Sobre el que te limita es únicamente a contestar teléfono? Ay, solo intentaba ser amable con los clientes. Pues muy bien, no lo has hecho. ¿Dónde está la mercancía? No ha venido. ¿Cómo que no ha venido todavía? Como no venga, ya nos vamos a quedar sin stock. Ah, se me olvidaba decirle una cosa. Que ya he hecho la primera venta. ¿No me vas a felicitar? Te dije que no tomaras iniciativa alguna. Pero en los pocos minutos que llevo aquí ya he hecho la primera venta. Se lo he dicho. Es que me llamó una mujer, Lalita esa, Lalita Bonita. Y me dijo que quería pino básico. ¿Pino básico? Sí, ya lo sé que es el más barato, pero es el que tiene. Que le ha vendido pino básico, Lalita Bonita. Sí, 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 sí. Ya sé que es el más barato. Otra vez te lo he dicho. Pero es que tiene pino básico. ¿Cómo que sea el más barato? ¿Cómo que sea el más barato? ¿Qué sé? ¿Lo he vendido yo ya al señor Rivera? ¿Y yo qué sé? Mira, yo me ocupo de recesión. Ponte a limpiar. Ponte a limpiar. ¿Se lo vas a dejar más limpio que los ahorros? Vamos. Eso espero. Por lo menos que hagas algo. Qué pesado. Buenas. Ay, señor. Buenas. Precisamente venía a ir buscando a usted. Por supuesto, señora Bonita. Sepa usted que estoy completamente de acuerdo con su decisión. El ataúl, ¿verdad? Es que era un hombre tan sencillo, tan cercano al pueblo. Estaba siempre en el bar. Siempre estaba en el pueblo. Bueno. De va en va. No lo niego, pero yo me refería a su decisión de tomar su puesto en el Parlamento. Ay, yo no tengo nada que avisar. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo estoy pasando. Lo siento mucho. De todas maneras, voten a lista. Voten a lista. Voten a lista. Un par de salas de lista. Esa dicha. Lo estábamos diciendo que en toda la policía está publico. Claro. Han sido sus electores que se empeñaron para no perder la candidatura. Hablemos de la ceremonia. Por supuesto. De a lo que yo venía, que yo no venía para la policía. Vayamos al tema que nos siente. Vamos. Ya que vamos a hablar de eso. Pino básico. Sí, pino básico. Para quemarlo tampoco. Pero es que no me parece lo más apropiado para un señor diputado. Que sí, a él le venía bien. Que le venía muy bien. Que era de mollera. Le venía muy bien. Sí, pero yo digo, yo siempre digo una cosa. El dinero que se gasta a uno en el ataúd va relacionado al amor que se le tiene esa persona. Y por eso le recomiendo modelo Luis XVI de Caoba. Que era un tacaño que le va a ver el pino básico. Pero que usted verá. Tenemos muchos modelos entre los que elegís. Y seguro que encontrará uno que sea más apropiado. ¡Cóllate! ¿No te has dicho que el pino básico se ha acabado? ¿Que te vas a cargar catálogo nuevo? No, ¿eh? Pero no lleven un día. Coño, ¿dónde hay que ir a por el pino? ¿Sabes, sin bañar? Pero es que tenemos un problema con el pino básico. ¡Ay, qué problema! ¿Que no nos queda? Vamos a ver. Su secretaria... ¿Esto su secretaria la compra en el circo? ¿Por qué? ¡Ventira! Por ahí no se ha quedado. Es de nuevo que me ha salido del circo. Esa me ha dicho a mí por teléfono que pino básico me ha vendido. Ya, pero... Entienda que es nueva. Y no es que no quede per se, sino que ya se lo he reservado a otra persona. ¿A qué? Al señor Alberto de veras, de veras. ¡Ay, mi adversario político! Lo siento mucho, de verdad, señora bonita. Lo siento mucho. Imagínense, es que es nueva mi asistenta y no sabe lo que hace. Se dedica ahí a su rollo y dije que no tomaría iniciativa alguna. Pero se ha puesto a vender sin saber lo que hacer. Pues se fuera a comprar una Alexa, porque eso no sirve a parar. Ya, soy consciente de ello. Pero no se preocupen, que por esta molestia prometo hacerle un descuento en cualquier otro tabú para que le salga al mismo precio. ¡Al chusma de revera, Jamiro! ¡A mí el piro básico de ahí no me he venido! Lo siento mucho. De verdad que lo siento muchísimo. Jamiro. Hablando de Roma. Todos los ojos y todos los tumbas. Disculpen, me dejé el móvil. Claro, claro. No le había visto. ¿Ogultos hago? Le acompaño en sus sentimientos. A distancia. Gracias. Señora bonita, como usted ha podido apreciar, el señor de la era es todo un caballero. De fina campaña, güey. Claro, y por eso estoy seguro de que no durará ni un solo segundo en renunciar a su favor. ¿Qué está diciendo usted? Eh, no la renuncia, voy a renunciar yo. Mire, lo siento mucho, señor de verdad. Pero es que ha habido un pequeño problema. Y resulta que mi nueva asistenta ya le vendió el último de pino básico a la señora bonita. Ah, pues yo. A mí. A mí. Agua. Mire, seguro que encontramos alguna solución amistosa. ¿No es así? Por supuesto que sí, señor de verdad. Mire, tiene que llegar una nueva mercancía, una nueva mercancía de ataúd. Y si no están llamando ya, los llamaré yo enseguida. Ya, ya están llamando y los hayan llamando. Ya están llamando. Gracias. No se preocupen, yo empe lo enseguida. No tengo una cansa ahí, ya he partido. El mundo güey te compas con un ebre, dígame. Sí. Niña con el plubero. Sí. No. No puede ser. Que el transportista tiene coronavirus, pero es que se metáis sin cuidado. Oigan, escúchenos a mí. Yo he pagado un extra para que llegue esta misma mañana. Y no va a decir ahora que no puede llegar. ¿Entiendo o no? Oiga. Oiga. ¿Se me ha colgado? Bueno, mire, no perdamos más tiempo. Yo estoy dispuesto a cedérselo a la señora bonita. ¿Qué me ofrece? Conforme a eso, resulta que ha surgido otro pequeño problema. ¡Adiós! Que resulta que la mercancía de ataúdes no llega hasta esta tarde. Y el despino básico era el último. ¿El urti? El último. ¿Qué me quiere decir usted con qué es el último? Yo lo siento muchísimo por ambos, pero es que han muerto mucha gente y no tenemos más ataúdes. Y sobre el último despino básico, la única solución que veo es meter a su esposa en la cámara frigorífica. Y está ya ahí, está ya ahí, rodeado de sus familiares y amigos. ¿Se lleva tanque? Sí, porque la ceremonia de mi marido es a las once ni más para atrás ni más para adelante. A las once en punto. Y el de mi esposa también. A mí no importa. Bueno, todo se puede solucionar. ¿Se ha hecho otras veces? ¿Una ataúd para dos? ¡Uy, por Dios! ¡Uy, los dos en una cajita juntos! ¡Poner a poder! ¡Vamos, por ahí, vamos! ¡Por ahí, no! ¡Iba está precioso, vaya precioso! ¡Qué acto! ¡Precioso, vaya precioso, vaya precioso! ¡Va, déjame! ¡Cálmense, cálmense! No pasa nada. No quería tener que llegar a esto, pero no nos va a quedar de otra. Lo hablamos entre nosotros. Elegimos cuál de las dos ceremonias se va a plazar hasta mañana. ¿Y listo? La mía no. Ya tengo avisada a la prensa que me... que me apoya. Hombre, yo también. Va a venir hasta Telecisco, desálvame, ¡vamos! ¡Ay, me ha dejado yo todo, pero se lo animo a la chumaca este! Y pensarlo, vaya. Muy fácil va a ser, ¿no? No, demasiado. Pues venga, fíjense ustedes algo, porque yo me quedo sin naciones. Mire, una cosa que le digo. A mi esposa no creo ya que le importe que la quemen sin ataúd. ¡No, que la quemen, que la re quemen! ¡Es un guala que la quemen! ¿Qué es el ataúd? El ataúd es un mero vehículo para llegar a las cremaciones. Eso, que se vaya andando. ¡Ay! Las cremaciones, ¿qué duran? Solamente un momento. Pero, ¿está usted hablando en serio? Eh, de veras, en serio, de veras. Si los dos están de acuerdo... ¿Cosienta así? ¿Cómo no? Me voy a tomar un revuco para aplacarme los negras, ¿sabes? ¿Le acompaño? Hombre, si me invitas, pues, si no, no. Encima de gorra. ¡Qué desgraciadamente! Por el hecho. Bueno, igual. Vamos a ir. ¿Cómo está con la luz para? ¿Qué bonita luz? La factura por las nubes. Yo casi me salgo, casi me salgo. Pues yo no lo voy a coger como se caiga, como se cuide ahí todo. ¡Ay! Bueno, ya estamos aquí en las cremaciones. Sí, estamos a media luz. Hay que ver... Hay que ver lo que dura esto de las cremaciones. Es verdad. ¿Usted qué va a hacer? Es que no lo sé yo. Es que tengo muy poca costumbre de venir, ¿sabes? A mí... Durará según ponga la factura. O sea, cogerá a la hora puta y... ¡Uy! Y tú estás contaminada. ¿Cómo se va a ir a probar? ¡Chapa allá! ¡Chapa allá! A mí me da la sensación de que estemos en una sala de maternidad esperando el feliz acontecimiento. ¡Ostras, Dios mío! ¡Qué despedida! Yo no he tenido hijos, no está nunca ahí. ¿Dónde nos lo dan? Mire, creo que nos lo dan en una urna. ¿En una urna de echar papeleta? ¡Uy, no es! ¡Político de urna! ¡Qué gracioso! Pues sí, pues sí. ¡Para allá! ¡Mira, Mónica, darte aquí tú! Resulta... Resulta... Resulta irónico, ¿eh? Ya ves tú. Un diputado... Bueno... Bueno, una... Una urna en un diputado. Una diputada, un diputado... Un diputado en una urna. ¡Eso! ¡Eso es! Y usted, ¿dónde se lo va a llevar? ¿Qué piensa hacer? Pues yo... Eso... Ahí no le puedo ayudar. No sé si hay que llevárselo... Pero no me dijo que lo quería poner en el dormitorio. En el dormitorio... Muy bonito no estaría, ¿verdad? Uy, el agua está vigilando. No pega con la cotina ni con el... No estaría muy bonito, muy bonito. Mire, yo... Las cenizas... Pensaba... De esparcirla en el césped. ¡Oye, bonita! ¡Mirro mal! ¿Cree usted... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no me deje hablar! ¡Venga, mi padre! ¿Cree usted que tendré algún... ...problema legal? Ninguno. Por eso no han metido a nadie en la cárcel. Por mal... Por estarse... No, por malgante sí que... Pero por eso no. Pues sí, la... La verdad... Es que... Es una decisión... Bastante difícil de tomar. Y hay que pensársela... Más de dos veces. Porque después... Sería demasiado tarde. No pasa nada. Si se arrepiente... Mira, en el Amazon... ¡De oferta hay una aspiradora! Para recoger una aspiradora de puta madre. Darle con la aspiradora. Le repito... ¿No le puedo ayudar en eso? Bueno... No sé si hay que llevárselo... Hay que dejarlo... Usted lo ha dicho antes. Esto es como la maternidad. Esto hay que llevárselo. Pues si no, ¿qué va a ser con tantas cenizas? Hay que llevárselo. Yo, de todas maneras, me voy a tomar un té de agachofa que estoy ahí a dieta. Un curasán. ¿Le acompaño? Hombre, yo... Si usted me invita, viene. Si no, se queda aquí. ¿Será posible? ¿Otra vez la tengo que invitar? ¡Hay que ver! ¡Qué gorrona! ¡Me quedo! Vale. Ponemos ambos en la mesa negra. ¿Te da claro? Escucha. Venga, que no te va a picar. Ponlo. Escúchame. Van a llegar grupos para ambos muertos. ¿Lo entiendes, no? Sí. Cuando entren por ahí, tenemos que dividirlos en dos grupos según el protocolo. En esta parte irán los de este muerto. Y en esta parte irán la familia y los amigos de... de... ¿Ahora qué pasa? Siempre hay falta. ¿Dónde están... Dime. ¿Dónde están las plaquitas con los nombres? ¿Qué placa? Se me olvidó ponerla. Le puse a cada una un posi con el diputado que iba adentro. Sí, 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 pero se me ha olvidado. Entre la taú, entre la fiambre, esto de fiambre, que estas fiambres son diferentes que las de la charcutería. Y entre la taú y el fiambre que se me ha ido de la cabeza. Que se me ha olvidado. Quiere dejar de llamar fiambre, ya no han muerto. Ay, bueno, no serás querido. Pero que... ¿Qué es tu marea perdida ya de estar adquirido? ¿Qué es tu marea? ¿Qué es tu marea? Pero que ahora ¿cómo se llama? Quiere estar en guax. Disculpe. Sí, sí, no pasa nada. Señor de la edad, ¿dónde está la señora bonita? La señora bonita se ha quedado en el bar. Después del croissant se ha tomado cinco litros de cerveza Cruz Campo y cuatro raciones de calamares. ¿Cómo no? Y las he pagado yo todas. Bueno, pues le dejamos aquí que rece por su muerto. Señor inmundo, ese tonito no me ha gustado nada. Lo siento, lo siento mucho, señor. De verdad, no iba para usted. Es que tengo otras cosas en la cabeza. Cosas como quemarla usted. A mí, ¿cómo? Si fui yo la que les acorde a la puro comprando un ataúd del Ikea. ¿Un ataúd del Ikea? ¿Un ataúd por 30 euros con instrucciones de Monteluche mismo? ¿A dónde vamos a llegar? Mira, cuando eso se queme nadie va a saber si es del Ikea o es tuya. Pero que ese no es el problema. ¿Y entonces qué? El problema es que puede que ahora mismo el señor de veras esté llorándole o a lo mejor no a la ceniza del señor bonita. ¿Y la bonita sobre el de veras? ¡Qué pesado eres! ¿Cómo le va a llorar la bonita al de veras si son los que están vivos? ¡Ay! Que solito me he quedado. Pero la verdad es que estoy de lujo. y mire ¿Qué somos? ¿Polvo? Y hay que ver el polvo que hay polvo por aquí polvo por aquí por allí ¿Cuánto polvo? Hay que ver el polvo que hay aquí. ¿De verdad? A mí me sigue el polvo a todas partes. Uy, por Dios. ¿Tú te has hecho la prueba? Yo te voy a vacunar. Yo te voy a vacunar. Siete veces. A propósito. Una preguntita. Ay, le tengo que decir una cosa. Es muy chiquitita. Escuchen una milla que madre me tiene que me ha sentado que me he tomado. Está fatal, canapé. Ha salido a punta. ¡Qué graciosa! Venga, pregúnteme. ¿Cómo murió su marido? Adoraba la pesca, ¿sabes qué? Se fue a pescar, se dejó de caer del barco y estuvo seis semanas debajo del agua. No sabía nadar. Es que yo le gustaba muy poco el agua, menos que a un gato de escayula. Yo, en el tiempo que estuvimos juntos, mucha agua no lo vi coger cuando estuvimos juntos, la verdad. Qué raro, ¿no? Qué rarito que no supiera nadar y no tuviera por lo menos un chalequito salvavidas. Bueno, tanto preguntar a su mujer cómo murió. ¡Oh, mi mujer! Una película. Se la voy a contar. Se la cuento, se la cuento. claro que la cuente bien. Mire, cogió el coche para ir por la vacuna. Ajá. Sí, allí en el paso que es de allí, de allá abajo. A la vera del paso. Sí. Ahora yo tengo una farmacia. Sí, señora, la han puesto nueva, la han puesto nueva. Tengo que verla. Mira, qué casualidad, va con el coche. Tiene que cruzar la vía, la vía la tiene que cruzar. Como fuego. Se le quedó el coche parado en la misma vía. y vino, pues sí, sí. No le dio tiempo. Se la llevó, ¡bam! Por delante. Le den por culo. Pero vaya, que yo, le digo una cosa, como yo salga alejía, aquí lo prometo y lo voy a prometer. Voy a arreglar todos los pasos a nivel. El primero es de tu esposa y después viene a la farmacia. tiene un papá. Miren, no le hagan caso. No le hagan caso. Que no te hagan caso. ¡Sí! Si yo salgo elegido, prometo sacar una ley que obligue a todo pescador a sacarse su licencia. Usted diría, si esa ley ya está sacada, saca otra. Que sí, que sí. Saca una que sí, que es la vainilla. Saca de veras, por tu pueblo. ¡No lo voten! Mire, mire, pero no se ponga así. Mira, a los enemigos como eran, miren, ahora, tío, juntito, ni discuten, ni nada. Mira, la verdad que sí. Qué pena, ¿no? Qué pena. Ya no podrán cumplir sus deseos más de ser diputados. No, sí, sí, mi marido, sí. Mi marido puede estar tranquilo en el campo. Porque yo voy siete pueblos por delante de usted. Respecto a eso, creo que estamos a la par. Nada, güey, siete pueblos y dos capitales por delante de usted. pues, ¿sabes lo que me he enterado por otro sitio? Por otro sitio me he enterado. Escuche bien, escuche con los dos oídos, que sus diputados, que sus partidarios metieron la manita en la urna. chico, 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 chico. Uy, qué embuste más grande que enjuria. Por Dios, qué envidioso. Me he ido a tomar un petado. Uy, 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 lo que me acaba de decir. Me he ido a tomar un petado. ¿Te acompaño? No es gracia, envidioso. ¡Que le deis! ¡Es aboría! Míralo, si al final se llevan bien y todo. Puede, puede ser que tengas razón. Porque, mire, seamos de un partido o seamos de otro, todos vamos al mismo sitio. Pero ya sabe lo que dicen, señor de veras, que en la política de veras, de veras, de veras, es que hay demasiada competencia. Y nunca se sabe quién va a ser amigo, quién va a ser enemigo, ni quién va a ser nada. Nada, nada. ¡Oh, puta! ¡Deseguirá! ¡No! ¡No toquen nada! ¡Dios mío! ¿Qué me traigo yo? ¿Qué me traigo toda mi mamita? ¿Que yo nunca he trabajado en un sitio así? Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. ¡Ay, qué pedo! Por favor. ¿Qué especiales? Aparte de eso, que te haces nada, no hagas nada, pon la urna esa ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué me estoy poniendo nervioso con la urna? Ya me he dado cuenta, ya. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ya está, simplemente. Se vuelve a recoger la... la ceniza y se mete en donde tocaba y ya está. ¡Ay, no! ¡Qué es la señora bonito! ¡No pasa nada! ¡Monita! Que no pasa nada, que solo era a los izquierdos. Ya está. Se puede volver a formar y no pasa nada. Solo hay que recogerlo todo un poco. que no pasa nada. ¡Para! ¿Qué pasa? ¡Para un momento! ¿Esto qué es? Un trozo de plomo que siempre sobran después de inserir a alguien. ¿Esto es una bala y es de gran calibre? ¿Qué va a ser una bala? ¡Coño! ¿Qué es una bala? Su mujer que murió en un accidente de casa, ¿eh? Le repito que mi mujer fue... murió por culpa de la vacuna. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Esto es más que una vacuna para el expositorio? Su mujer. ¡Coño! Si tiene perdigones y todo. ¡Claro! ¡Que ya sé que su mujer no... ¡Uy! Perdón, señor Estado. Mira, que su mujer no murió en un accidente de casa. No, no, no. Ya sé. Espera, espera, espera. Ya sé lo que pasó. Este hombre confundió a su mujer con un jabalí. Le disparaste y la mataste. Si los electores se enteraran de lo que usted hizo, va, piquete. Te lo digo, piquete. Le vuelvo a repetir que yo no tengo... Que yo no... Que no tengo nada que ver con esto. Que no estoy segura si son las semillas de su mujer. No me digas. ¿Pero de quién son las semillas entonces? Es que mira, lo voy a confesar por no me regalo. Cambio las placas. ¿Por qué? Porque no me di cuenta. Claro, porque las voy a cambiar. No me di cuenta. Me tiene mareado en fiambre con funerarios con los otros y le he cambiado. Ya, que me voy a tomar algo. Me voy a dar algo. ¿Cuánto le voy a ser? Siento mucho todo esto, señor, de veras. Sí, sí. Pero creo... Creo que mi asistenta hablaba de que es posible que esa bala no porvenga de su urna si lo voy a dar el señor bonita. Madre mía, lo que pasa aquí. Esto es un verdadero caos. Yo puedo explicarlo todo. Se lo explico ahora mismo. ¿Vos de un segundo a sola? Sí, sí. Mientras no me denuncie. Sí, sí. Siéntese. Me debe una explicación. Sí. Mi marido, yo lo iba a ahogar. No se ahogó. Tuve que ahogarlo, pero no se ahogó. ¿Usted lo mató? Yo lo maté. Sí. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. O sea, que nos hizo creer que había sido un accidente cuando usted se lo cargó. Muy bonito, muy bonito. ¿Pero por qué? Porque cuando yo me vi que me iba a ir para la cárcel, yo este cuerpo serrano en Chironaz, claro, hasta que no. Pero... Me violetean allí, ¿no? Pero si a mí eso no me importa nada. A mí lo que me importa es por qué usted lo mató. De verdad que no lo sabía. ¿Por qué tenía que saber yo una cosa de esas? Porque me engañaba. ¿Y por qué tenía que saber yo una cosa de esas? Porque me engañaba con su mujer. ¿No se ha dado cuenta que le estaba haciendo sombra? Pero usted, si lo tiene aquí en los altos, grandes son. No lo ve, por Dios. Aquí lo ve, le hacen sombra. Engañaba con su mujer, hombre. Pues mire, no me he enterado. Ya, pero yo sí me decú, me di cuenta. No me he enterado. Pero yo sí me enteré. Coí una escopeta de casada a 10, le pegué un topetazo con la escopeta, lo mezquí en el barco, me la arreglé para que se cayera del barco, pero yo por culo, como siempre me lleva la contraria, pues salió a flote a las siete semanas, salió a flote. Ay. Señora Lita Bonita, el pasado siempre vuelve. Por eso pensé en la cremación, digo, ahora lo meto, lo quemo, se funde la bala y me deja en paz. Pues no, no, me dio más por culo, la bala no se fundió. Pero no le hicieron la autosia. Sí, don Esteban, que es amigo mío de la infancia. Y ya está muy viejo y no ve nada y me firmó los papeles. Me dimía un favor y me firmó los papeles. ¿Qué me la va a meter usted a mí? No, me hago que lo metan a mí, que yo la metan. Yo no meto, a mí que me metan, cojones. ¡Que se calle! Vale. ¿Sabe usted lo que yo creo? Sí, sí, que eso no fue un crimen pasional. Usted lo mató para quedarse con su escaño. No, yo lo maté para forrarme, para meterme en política y para ser aforrada. Y aforrada ya no te meten en juicio, ¿sabes? Y si descubría el crimen, el crimen, ya me está saliendo el chino, el crimen, para que no me metiera en Chirona, porque no me biblioteara en Chirona. ¿Sabe usted? Pero usted no me va a denunciar porque saberlo, que sepa yo, lo sabemos. Lo sabemos. Usted. Yo. El muerto que lo va a hablar no me va a denunciar. La mía, sí, el muerto mío, sí. Y el muerto mío no me va a denunciar. Yo, pero me voy a denunciar sola. ¿Y usted que no me va a denunciar? Sí, sí. ¿No me va a denunciar? Usted tranquila, que yo no la denuncio. Ay, qué amable. Váyase, váyase. Bueno, siendo así, que menos que lo invite esta noche a comer, lo espero notarle a la mía. Váyase, váyase, váyase. Ay, Dios, chiquito. Venga. No le denuncio, no le denuncio. Que se creerá esta, que yo no la voy a denunciar. Esta va a la cárcel como que yo me llamo Alberto de Veras de Veras. Esta va a chiruna por lo menos 20 años. El escáneo es mío. Voten, voten a Alberto de Veras de Veras. A seguir trabajando. Buenos días. Buenos días. Sí, ese. Solo 20 minutos tarde hoy. Mentiroso. 10 minutos. Te comento, es que me duché, me levanté, me monté en el mismo tubo de todos los días, se le pinchó la rueda y tuvo que cambiar la rueda. Entonces, por eso he llegado 10 minutos más tardecillo. Pero no me eches bronca, cuéntame, ¿cómo va el negocio? Pues, en comparación con lo que ya ha pasado, lo cierto es que esta semana bastante más tranquila. Como decías, que en relación a lo que ha pasado, esta semana bastante más tranquila. Ah, ¿sabes que me he enterado que al final ganó el sentrito? Se ve que la señora bonita se retiró por algo que nadie sabe. Sí, sí, porque figuraba como suplente. ¿Me digas? Sí, pero bueno, cambiando de tema, que estamos ya negros de político, toda la semana político. ¿Su mujer ha venido? Está aquí, sí. Ah, entonces ya no me necesita. No, no, está, está de cuerpo presente. Finalmente he callado ante el coronavirus. Ay, cuánto lo siento, inmundo, de verdad que lo siento, lo siento muchísimo. Gracias. ¿Cómo ocurrió? ¿Esta misma noche? Sí. Dicen que si lo hubiera dejado vacunarse a lo mejor no hubiera pasado. Lo malo es que ahora voy a tener que buscar a alguien que la reemplace. ¿Reemplazarla? ¿Reemplazarla aquí trabajando? Ajá. Por favor, que va a quedar libre el puesto de tan atopráctico. ¿Tanatopráctico? Sí, trato práctico. Usted sabe el puesto, mi trabajo. Piense en mí como una especie de restaurador de arte. Imagínese un Picasso deforme. Cojo cada pieza y la vuelvo a formar para que la gente pueda volver a disfrutar. No me está entendiendo. No, nada. ¿Que yo monto el cadáver y mi mujer le maquillaba al final? Ahora sí. Pero ahora que ya no está, pues alguien se va a tener que ocupar de eso. A ver, lo voy a intentar. Verás que va a ser bien. Además, si ya has visto que le conviene quedarse en este negocio, porque todos los días, rico, pobre, famoso, anónimo, todo el mundo pasa por nuestras manos. Bueno, bueno. Me voy a poner a barra un poquito, ¿vale? Porque es que estoy viendo que hay ceniza todavía de la semana pasada. Sí, creo que ese es el de un meñique de la señora bonita. Vale. Voy por las cosas. Voy a seguir firmando papeles. Oye, ¿qué pasó, Afina, con la bala? Mírala. Sí, con la bala, ¿qué pasó? Sí, Gari, no he querido dársela a nadie. Piensa que no somos policías. ¿Y qué harás que no en este negocio se acaba entrando en la intimidad de las familias? Nos debemos al secreto profesional. Fíjese. Sí, sí. La semana pasada me dieron tres mujeres, dos niñas y su madre. Al parecer, su padre había muerto. Se llamaba Pepe o algo así. ¿Y sabes lo que me encontré en el bolsillo del Pepe? ¿El qué? Una tiñera con dos aciertos. Pues anda, que la viuda no se pondría poco contenta, ¿eh? No, porque no le dije nada. Anda. Pero me dirás así, por favor. ¿Con qué? Utilice el dinero para mejoras que podríamos utilizar todo el mundo, todo el público, como las cafeteras pre. Sí, ya. Y hablando de eso, ¿no se le antoja un café? Oh, sí, claro que sí. Venga, mítame unos cafelitos. Fíjate, la semana pasada, la semana pasada me encontré una chavala que tenía las tijeras en el hígado. Y también la habían asesinado. ¿Qué va? Se estaba haciendo una cirugía plástica y murió en el quirófano. Ay, pues cuando pueda me dice el nombre de ese cirujano que yo no vaya allí, ¿eh? María de la Angustia, usted no le hace falta cirugía plástica. Gracias. Mira, le voy a decir una cosa, estoy muy, muy agradecida de que me tengo por aquí. Le prometo y le juro por mi padre, por mi mamita y por toda la fiambre que nunca más le voy a defraudar. Teniendo en cuenta que acaba de volver a nombrar a los fiambres, no estoy yo muy seguro de sus habilidades. Gracias. Me voy a comer unas caricias. A ver si se enteráis ya de lo que son las caricias. ¡Uh! Me estoy poniendo nervioso. Cuidate. A ver si tampoco vas a ver abrir un paquete de galletas. Sí, sí, sí. Esto está calucado. ¿Eh? He visto algo aquí. Claro, te he visto algo basura. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es otra bala? Digo, esto marca un asesinato para ser funcionario. Yo te lo he dicho. Tú lo que ves mucho es a tener novelas. Sí, todos los días, vas ahí. Fíjate. Lo otro es un cartucho de escopeta. Esto es una bala de rifle. El calibre es distinto. No, no, no. Esto podría haber venido de cualquiera de las dos urnas. Piensa que eran dos diputados. Pero usted cree que el de Vera ha podido matar a su mujer también. O la bonita, su esposo. Podría haber sido cualquiera de las dos cosas. Pero, claro, inspector. Claro, claro, no. Ha dado usted con la cara. Ya me he dado cuenta que es el listo por fin. ¿Sabe que que ha podido asesinar a su mujer de Vera para sensibilizar a los lectores y así subir el escaño para arriba? Vaya, usted sabe. Pero, ¿qué está haciendo una bonita parlamentaria? Podría ser otra opción. Pues, no entiendo qué cosas pasan aquí. ¿Señor de Vera? ¿Hablaban de mí? No, 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 no. ¿Pero qué haces aquí? ¿Estás aquí, señor de Vera? ¿Por la botella movilla? Por favor. He estado de botellona celebrando que el escaño al mío. Mira cómo ha puesto todo. ¡Hey! A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgatarlo una semana de juerga y perdió el conocimiento como no volvió a su casa todos lo dieron por muerto y no estaba muerto no, 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 y no estaba muerto no, no, y no estaba muerto no, no, estaba tomando cañón y no estaba muerto no, no, y no estaba muerto no, 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 y no estaba muerto no, no, chévere que chévere. Y así sigue la historia. ¡Ay! Pero al cabo de unos días siempre siempre está en obra Las carreteras, Manolo siempre están en obra Mira No van a acabar nunca Mierda Te empieza a porar Buenas, Manolo Buenas Café solo, por favor Ya mismo está La tazita y el carrelito Un poco de coñac para celebrarlo Celebrar qué? El café No, gracias, que dé clase dentro de un cuarto de hora Vamos, que no le van a hacer soplar Bueno, venga Venga Ahí está Espérese Vamos a vendrá a brindar Este coñac está guau Es que ya no se acuerda del sabor del agua Qué raro Qué raro que ayer estaba casi llena Le voy a hacer una rayita Buenas tardes, Manolo Buenas tardes Hoy que sucio está todo Quizás es popular Lo que se dice es sucio Hoy que asqueroso está todo Y enfrente de un cementerio menos más que no hay asqueriente nadie ¿Has limpiado eso? Coge tu pañera y límpialo Porque hay que ver cómo está todo ¿Dónde no entro ya esta gente? ¿Has visto lo borracho que está tan temprano? Ten cuidado que te vaya a caer encima nuestra Buenos días Buenos días ¿Qué desean? Un té con Un té sin nada Y yo un neti Un neti Un neti por favor Ahora vienen Sí, sí ¿Qué manera son de trabajar? Como una cuba ¡Oh! ¡Oh, su Dios! Que digo que el fútbol lo verán por la tele tomándose su cervecita Porque no ni siquiera quieren fútbol y aquí adentro ¿Estás fijao? Sí ¡Ay! ¡Ay, fuma! ¿Me lo habías notado? Pues leí el otro día una revista en la peluquería que por cada cigarrillo que te fumes te quitan diez minutos de vida ¡Diez minutos! ¡Fíjate! ¿Cuántos cigarrillos fumas tú? Pues según lo que he calculado habría muerto ya hace seis meses no lo entiendo lo de la revista Así que al final no era un apendicitis ¿no? No, no, no ¿un apendicitis ¿cómo? Confundir un apendicitis con una cirrosis mamá con más de 65 años no era el campeón el diagnóstico del médico ese ¿eh? Si era un residente ¿están tan mal pagados? Bueno ¡Uy! Este lo he hecho el café encima ¡Uy! 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 A ver si te equivocas de vaso Esta vez no Vamos a ver si es verdad A ver Sí ¿Qué pasa? Que era un residente ¿eh? Sí era un residente La próxima vez no me traigas aquí ¿eh? Me llevas a otro lado porque vaya así que me has traído No Mira si era un residente ¿están tan mal pagados? Bueno de todas formas era incurable ¡Ay! Ya no me puedo creer que tu abuelo ya no está aquí con nosotros Sí pero antes de ser el abuelo era tu padre ¿verdad? Sí pero siempre tuve problemas para entenderme con él Pues ya no lo vas a arreglar Mira una amiga mía hizo psicoanálisis durante 15 años para tratar de hablarse con su padre 15 años fíjate ¿y qué pasó al final? Hombre ¿qué va a pasar? Que al cabo de los 15 años sus padres estaban muertos ¡Claro! Está vivo Entonces qué raro una cosa que estoy pensando contratar ¿tú sabías que había contratado ese seguro de acequia? Mi abuela Mi abuela Pues mire creo que es muy raro coger así una paú de antemano como si fuera un vestido ¿no? Si es cómodo para los demás no tienes nada que hacer Ni nada que pagar tampoco Mira una amiga mía hizo psicoanálisis durante 15 años para tratar de hablarse con su madre 15 años fíjate Sí ¿qué pasó al final? Creo que me lo has dicho ya antes ¿no? Ah bueno sí que al cabo de esos 15 años ya murió claro Claro ya me lo has dicho Ay niña es que este borracho mostré en la cabeza perdía vaya aquí estoy ya perdía Sí Sí Bueno La principal causa de muerte entre los adolescentes es el suicidio Mira cuando uno tiene 17 años ¿de qué va a morir? ¿de viejo? Me dicen loco este Uy voy a ver que me arreglo un poco Si yo me viese por la calle ni siquiera me reconocería van a pensar que es a mí a la que van a enterrar Sí O tú como estoy estoy incapaz Uy Carlos Soy Silvia ¿no te acuerdas de mí? Fuimos juntos al colegio Silvia ¿Qué es de tu vida? Pues sigo en el colegio Maestro Primero alumno después con Sergi y ahora profesor era la única solución que había para que no me echasen ¿no? ¿no? Yo me casé y luego me divorcié Vale Más vale está bien divorciada que mal casada ¿no? Tú acá ya que contigo no es nada Es lo bueno Y aparte de eso sigue escribiendo teatro No ya no Ahora sobre todo lo que escribo es novelas ¡Ay novelista! Tendrás de escribir algunas de tus obras ¿no? ¿Cómo no? Y aparte de eso ¿estás casado? ¿Tienes niños? No Todavía sigo soltero ¡Oh! Y pensar que mi hija tiene la misma edad que tus alumnos ¿Cómo pasar tiempo? ¡Mírala! Aquí está Leticia Leticia Si está en mi clase No sabía que era tu hija Lleva el apellido de su padre Él lo único que nos dejó cuando se marchó Tú eres un profesor de gimnasia ¿verdad? Habla mucho de ti ¿sabes? Pues no Soy el de filosofía Claro Tienes más que un cuerpo de un profesor de filosofía Ella no se irá muy bien con Can ¿verdad? ¿Tú crees que por fin se va a sacar el bachillerato? Porque hace ya tres años La verdad que la filosofía no lleva a ninguna parte Mamá ¿Cándote ya? Mira es muy difícil para una mujer sola educar a una hija ¿Tú sabes lo que decía Can los frodoístos de la educación de los niños? Haz lo que quieras con ellos De todas maneras todo estará mal Bueno Disculpa que tengo que enterar a alguien No sabía que conocías también a mi madre Ni yo tampoco Carlos Quedamos tan mucho para ir a tu casa Mira Leticia que no creo que eso sea buena idea Eso Además que eso no nos lleva a ninguna parte Eso La semana que viene si Dios quiere te sacarás ya el bachillerato Si Dios quiere Dios Y el año que viene irás a la universidad o una escuela superior de comercio y yo continuaré en el colegio como cada año Claro y ahora te vendrá bien de encontrar a otras muchachitas jovencitas para darle clases para darle clases particulares como a mí Pues si podría ser tu padre Pero porque lo dice porque conoce tan bien a mi madre ahora Lo digo porque tengo ya 49 Pues te voy a denunciar por corrupción de menores Tienes 22 Bueno pues por acoso sensual Mira Leticia haz lo que te dé la gana Si igual me haces hasta un favo echándome de las dos hechas Mira Vete a tomar por culo Mari Eso ¿Por qué no viene a casa alguna noche? Cena de sortero Otra A veces así podemos reanimar el fuego Vamos Leticia No me la agotes mucho que sigue siendo una niña La niña Ay Manolo ¿Puedo contar con tu discreción? Que si esto sale de aquí que me echan del colegio vamos que voy directo a la cárcel Un bar es como un confesionario Puedes considerarme tu confesor Muchas gracias Manolo Se me olvidaba Mira el primer examen que apruebo gracias a ti Te dejo el diploma de tu pueblo Ahí lo llevas ¿Eh? ¿Me has predito? ¿Pero esto qué? Hay dos rayas Manolo Dos rayas Dos rayas Gemelo ¿Qué? Gemelo Dios mío Como no volvió a su casa Todo Lo dieron por muerto Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Estaba tomando caño Le, 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 le Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Chévere que chévere Y así sigue la historia Pero al cabo de unos días De haber desaparecido Escucha Encontraron a uno muerto Un muerto Muy parecido Le hicieron Un muerto ¿Qué le revistas de casa ahora? Los anuncios Manolo ¿Y qué buscas? Un buen fusil, ¿no? No Los anuncios matrimoniales ¿Y qué? Pues como los coches Tienes que hacer Un estudio comparativo Antes de decidirte ¿Ya has encontrado El modelo que buscas? Desgraciadamente no Pasados los 50 Tienes que abstenerte Al mercado de ocasión ¡Uy! Debe ser mío Me lo regalé Para mi cumpleaños ¡Uy! Pero... ¡Uy! Ya Dígame Sí Soy yo Buenos días Sí, sí 40 Bueno Digamos Más cerca de los 40 Que de los 50 Dí con su anuncio En una revista Por casualidad De casa Y... Bueno No Yo no caso Yo caso muy poco Debí haberlo visto En la peluquería Mi peluquera No Mi peluquera Tampoco casa ¿Por qué? Sí Divorciada ¿Y usted? ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Uy! Debí haberlo pasado Muy mal ¿Y de qué murió? ¡Uy! Pues yo en esos casos Prefiero la eutanasia Bueno Le dejaría un gran vacío ¿Verdad? Que si A mí me gustan los animales No Yo tan solo tengo un niño De 17 años Que ensucia muchísimo Y a usted ¿Y a usted? ¿Le gustan los niños? No Lo digo por nosotros Porque es que somos Un poquito maduritos Y podrían salir con problemas ¿No? Bueno Perdón Perdón Que le dejo Que puede pasarse a verme Sí Van Manolo Frente al cementerio Sí Hasta luego Dios Uy Manolo Llevamos tres días sin ver a Pepe ¿Dónde andará? Es raro Que no ha venido Que no ha venido A echar su primitiva Debe de estar enfermo Hace tiempo Que él juega Al número de su seguridad social Imagínate Que no la hubiese echado Y hubiera salido Hablando de primitiva Mira ¿Qué es? El pleno El ganador selló su boleto aquí No me diga Sí señor Lo dice muy clarito el periódico 75 millones De pesetas ¿Ah? ¡Qué va! De euros Imagínate lo que se puede hacer Con 75 millones de euros Y seguro que lo conocemos Y a lo mejor es hasta soltero ¡Buf! Bueno A veces Los ganadores Prefieren permanecer en el anonimato Sí Como los alcohólicos Ponchi No sé lo que tiene este coñá Me duele la barriga Eso es el estrés Cuando te jubiles Ni te va a doler la barriga Ni te va a doler nada Qué graciosa Qué graciosa Y cuando me muera Entonces sí que no me duele ningún sitio Entonces no te va a doler nada ¿Cómo lo sabes? Que no te va a doler nada Bueno Manolo Me voy a comprar Adiós Adiós Bueno Hasta luego Adiós Conchi Conchi Yo no soy Conchi Soy Manolo Jesús Yo no sé quién es Jesús Un anuncio en una revista de casa No, no, no Miren Espera un momento Este teléfono No es mío ¿Se ha enterado? Me ha colgado La que faltaba La funeraria A la vaca ¿Cómo va el negocio? Ay Manolo La gente ya no respeta Ni las tradiciones Hasta los funerales Van con retraso Menos más Que así por lo menos Me puedo tomar yo aquí Alguna cosilla Sin dejar de mirar Por la ventana Solo faltaría Que alguien se llevara El coche Con el cliente dentro ¿Qué te pasa hoy? Manolo ¿Estás dormido o qué? No me dirás Que tu cliente Ahora tiene prisa Hombre ¿Qué te pongo? Lo de siempre Manolo Lo de siempre No vamos a cambiar Ahora que tenemos Equipo ganador Porque venía Porque venía Allá el partido ¿No? Lo he visto hoy El segundo no valía ¿Cómo que no valía? Fuera de juego 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 Conchi Aquel segundo Era fuera de juego Ahora que Que hasta los árbitros Se han vuelto Hombre Anuncio Te ponía la camiseta Del árbitro Ese Rasca y gana No, no, no Era estos accidentes La nueva campaña De la DGT Eso era lo que ponía Aunque Manolo Para accidentes El que iba yo a tener Cuando venía para acá Con la prisa Tú sabes Se me olvidó Cerrar bien El portón Del coche de atrás Y cuando iba Pasando por delante De una obra Casi pierdo el féretro Cuando iba a coger La salida De la autopista ¿Autopista? Empieza por Joder Tiene demasiadas letras Llena Manolo Llena que esto Está vacío Oye Con que fuera Que fuera Ya está bien Que ya hay Demasiados accidentes En la carretera Claro que bien pensados A mis clientes Desde luego Ya no le va a poder Pasar nada Nada más malo Ya están muertos Aunque Fíjate tú La semana pasada No, el mes pasado Incineramos a la señora López López, López No caigo Sí, hombre Esa que su marido Tenía una tienda De artículos de broma Murió de un infarto ¿No? Ahora caigo Bueno, pues el marido Ha estado poco tiempo Viudo Ya se ha vuelto a casar Que va Lo enterramos la semana Pobrecito Cáncer de páncreas Y era más joven Que tú No hay justicia Justicia o no justicia El caso es Que al marido Se le olvidó De decirnos Antes de la incineración Que su mujer Llevaba un marcapaso Y justo cuando Estábamos En la ceremonia ¡Bum! La pila de litio Explota con el calor Y la puerta del horno Salió a disparar Contra la pared Tú no te puedes hacer Una idea Con suerte De que no pilló nadie Pero ¿Cómo se puso La familia, Manolo? Y no te voy a dar Detalles de cómo Quedó la señora López Pero esto Esto nos va a costar Un ojo de la cara Porque un ojo De eso vale, Manolo No es como un ojo De pizza Eso vale Una millonada No pensaba yo Que su oficio Fuera tan peligroso Bueno, así es ¿Dónde estará Pepe? Pepe Pepe lo dejé hace un rato En un coche de lujo Manolo A Pepe le ha tocado Gordo Bueno, algo le ha tocado Ha muerto Pobrecillo No me digas Si, Rosy Es el que va dentro Del coche nuestro Pobrecillo Hace tres días Vino a echar su primitiva Sí, señor Mira que se le ha tocado Gordo Yo sellé En esa semana Yo sellé El gordo De la primitiva ¿Qué será, eh? ¿El qué? El ganador Tendría un gran motivo Para no aparecer Es muy sencillo Siempre jugaba Su número De la seguridad social ¿Y cuál era el número De la seguridad social De Pepe? Uno Veinte Veinticinco Veintinueve Cuarenta Y el complementario Nueve Pero como no lo sabemos ¡Qué cabrón de Pepe! ¡Setenta y cinco millones De euros! Bueno, pues Allí donde va No creo que haya llegado El euro, eh Pero si yo no lo digo Por sus Por él Si yo lo digo Bueno, yo no lo digo Por sus herederos Si Total ¿Qué le iba a dejar? Y un montón De botella vacía También Eso seguro Manolo Si a ti te tocara la primitiva ¿Tú qué harías? Mira Yo De bebé bebo Mucho o poco Según opiniones Pero no juego No juego ¿Y tú, concha ¿Tú qué harías Si te tocara? Ay Pues yo haría Un viaje a la luna Ahora viene En el periódico Que los adinerados Hacen un viaje En cohete Por eso me recuerda A lo que le decía A mi madre A mi padre Que era comunista Le decía Cuando los ilusos Os pongáis en órbita Entonces Cuando vais A vivir Muchas revoluciones Eso decía Manolo Llena Para celebrarlo ¿Celebrar qué? Que estamos vivos Te parece poco Ya, ya, ya Hasta ahí Hay que ver Lo poco que queda Con todo lo que os sopláis ¿Qué se da? ¿Qué se da? Parece que era un día Uno ¿Qué pasa? Cuatro ¿Qué pone? ¿Qué pone? Que si compramos cuatro El quinto es gratis Pero No solo siete enanitos Pero si solo son cinco Son muy pequeños Para ser enanos Bueno Y digo yo Pobrecilla ¿Y si le compramos Dos cada uno? ¿Pero qué coño Vamos a hacer Con dos enanos Cada uno? ¿Pero si solo son cinco? Pues sí No, gracias Que ya tenemos Todo lo que necesitamos Pero no le grites Si es sorda Que no le estoy gritando Artículo Para que pueda leer mis labios Enanos Que soy un enano Por lo menos No es muda Casi nos afiadamos Esto me recuerda Una historia Blancanieves No Este libro que acabo de leer Se titula Una mujer Es una mujer No me digas Esto pasa en Florida Una joven millonaria Sordomuda Americana Que se enamora De un seminarista francés Con misión en Miami La pobrecita Se encuentra muy mal Porque no sabe Cómo declararse de su amor ¿Por qué seminarista? No Sí Porque es Muda ¿Y por otro lado? Y por otro lado Él no sabe Tampoco Cómo declararse de su amor Porque es tímido ¿No? Sí Porque es sorda Y no puede leer los labios No Porque él solo sabe Hablar en francés Y ella solo entiende en inglés Porque es americana Claro Para darle una sorpresa Él aprende en privado El lenguaje de signos ¿Y el inglés? Y el día de San Valentín La invita a comer A un restaurante de lujo Para declararse de su amor ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Que de la emoción Recobra La voz y el oído Se ha jodido Aprendiendo el lenguaje de signos Para nada No Porque al final Deciden de poner Una escuela Para sordomudo Pero se casan Claro Pero si hace minarita No Porque se ha hecho protestante Para poder casarse con ella Bueno Uy Qué tarde Me voy Que tengo que hacer El tabaco También mata A los no fumadores Miren No voy a dejar de beber De beber No dejo de beber De fumar Tampoco Manolo Eso me recuerda A una cosa Tú sabes Lo que me ha dicho Mi hija Esta mañana Cuando la llevaba Al colegio En el coche fúnel Que tú llevas A tu hija A la escuela En ese coche Vamos a ver Manolo Es mi vehículo De trabajo No diría lo mismo Si la llevara En congelado Suizo Yo qué sé Tú sabes Lo que me ha preguntado No Ha dicho Mamá A dónde va uno Cuando ha muerto ¿Y tú? ¿Y tú qué le has contestado? ¿Tú qué crees Manolo? No lo sé Pues eso Le he dicho Que no lo sé ¿Y qué? Pues que me ha dicho Pero mamá Cuando uno ha muerto Va al cementerio Claro Le ha extrañado Que con el oficio Que tiene No lo sepa ¿A dónde va uno Cuando ha muerto? Manolo Si ni siquiera sabemos Dónde vamos Mientras vivimos Esa sí que va Para filósofa Llena Manolo Sí Llena Dónde sea un poquito Por favor Hay que ver Lo poco que 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 Hay aquí Con todo Lo que Os sopláis Mira Voy Ahí Abajo Por otra Botella Que esté Más llena Quítate Descarrila Un tren Provocando Doce muertos Cuando arrasa Con uno Por favor Qué barbaridad No va a ser mañana Desde luego Cuando nos quedemos Sin trabajo Nosotros Dios mío Uy ¿Qué pasa? Son las cataratas Del Niágara Lo que hay ahí ¿Dónde? En el sótano En el sótano Ha debido de romperse Alguna cañería ¿Y ahora qué hago yo sin agua? Voy a cortar el agua Y nosotros sin agua Digo Sí, el agua Mira Voy a llamar fontanero Llama, llama Y aquí te traigo Que me queda un poquito De coñame que haga Ya está Ya está Manolo Ya está Que tengo que enterrar Alguien ¿Sabe agua o no sabe agua? Qué gracioso eres Qué gracioso eres Manolo Danubio Dos santos La costa Diosdado Los españoles Hacen el amor Cada tres días Joder Bueno ¿Viene ese fontanero o no? No contesta Bueno Pues entonces voy a aprovechar Para ir por el pan Los españoles hacen el amor Cada tres días Y las españolas ¿O no lo pones? Cada tres días Ni en sueños quizás Bueno mujer Es un promedio Ah Bueno Me voy a por el pan Aunque Manolo Tú Que según dices No lo haces Desde el año pasado Me imagino Lo que tienen Que estás haciendo Algunos Para llegar a esa media Por fin Por fin Por fin Me contesta Le escucho fatal Están en el coche ¿Verdad? Sí Sí Mire Es solo un momento Es para un reventón Sí En el sótano Un verdadero reventón Vaya Sí En el bar En el bar Manolo En el bar Manolo En frente del cementerio ¡El cementerio! ¡Oh! ¡Oh Dios mío! Es el primer ataúd que veo volar Manolo Menos mal que Pepe está muerto Cuidado Cuidado No sabe conducir Encina me trata de loca Siéntese Siéntese Un momento Siéntate Ahí Siéntate ¿Y tú podías darle algo fuerte? Quedar anime Ahora Tome Dame Repinarte un poco Dame un poquito más Que todavía tú muy débil ¿Y eso qué coñá? Uy ¿Sabes agua este coñá? ¡Ah! ¿Quieres más? Echame un poquito más Que... ¡No! Pero que no seáis tan exagerados Mírala Mírala Si apenas le he tocado Si está perfectamente Al contrario Que mi furgoneta ¿Cómo ha quedado? Son la rueda Casi me mata Y él se preocupa Por su chatarra ¡Eh! Que antes de ser chatarra Era una furgoneta nueva ¡Claro! ¡Qué coche! ¡Oh! ¿Tú qué? ¿No has visto lo de la funeraria por aquí? A ver si firmamos el party ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado que el caserero brudú me se ha dado! ¡Ay! ¿Cómo está la abuelita? Yo no soy abuelita de nadie ¿Qué es esto? Tendríamos que avisar a alguien Para que vengan a recogerla ¿A quién vamos a avisar? A ti ¿Quieres que llame a sus hijos? ¿Mis hijos? Yo no sé si tengo ¿Eh? Que no lo sabe Mire, si tengo Yo no sé ni lo que he hecho con ellos ¿Cuál es su apellido? Mi apellido Sí ¿Es usted acaso de la policía o qué? Está casada ¿Claro? Y va a enterrar a mi marido Cuando este cabrón Me atropelló con su furgoneta ¿Dónde está su marido? Mi marido Pues muerto En el accidente ¡En el accidente! Mira, como ves no tiene nada, ¿no? ¿No hace falta que yo me quede? Espérate Espérate, espérate Que me la traes aquí Después de atropellarla Tú no te vas así como así Si no te la llevas Venga Que yo bastante tengo Con el... Con el... El reventón en el sótano Espérate ¿Tendremos que llamar a alguien? Sí ¿Qué pone en la tumba de su marido? En la tumba de mi marido pone En paz descanse Si mal no recuerdo ¿De esa cuerda? No, el apellido ¿Qué apellido pone? A poco Espera un momento Que está un poquito En estado de... De... De shock Eso será así ¡Concéntrese! ¡Ay! ¡Concéntrese! ¿Por qué letra empieza su apellido? Ah, mi apellido ¿Y el suyo empieza por una C? ¿Con cinco letras por detrás o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué me ha dicho? Cabrón con las cinco letras Y con... Y con las seis mayúsculas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Parece... Parece que está despistadilla, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se mueve? Eso es que se ha escapado de un manicomio O que está borracha ¿Borracha? Hombre, con todo el coñac que le ha servido Dos vasos casi tres No, si ahora... Ahora voy a tener yo la culpa de que... Y además... Una cosa que le digo Que habitualmente No es a la víctima A la que le arriman el pirulipa ¿Quiere que avise a un... A la policía? ¡Ja, ja, ja! No hace falta que molestemos a la policía ahora Que seguro que está ocupada haciendo otras cosas Mira, voy... Vamos a hacer una cosa Te la dejo aquí tranquilita Que está muy tranquilita ahora mismo Y yo voy a ver si puedo arrancar la furgoneta Para ver si tengo que llamar a una a la lúa, ¿vale? Y cuando vea si arranca Voy a recogerla otra vez Tu que estará aquí de momento Abaníquese 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué coño es esto? ¿Esto? ¿Esto es Pepe? ¡Pepe! ¡Ay! ¡Ay! No, íbamos a dejarlo así De esta manera y fuera Puedo usar tu móvil Manolo pasa una llamada ¡Mierde conchi! Vamos a ver Vamos a ver Míralo Que no contestan, Manolo Claro, seguro, seguro Que se han ido a comer Manolo Esto hay que arreglarlo en algún sitio La tapa está rota Y hay que cambiarla Aquí no Así no tendríamos que retrasar la ceremonia Aquí no La familia ha ido a la floristería A recoger la corona Que no Pero hombre Si es un cuarto de hora Guía a la funeraria Guía al almacén Coger una tapita nueva Cambiarla Y ya está Además, Manolo Yo creo que a él le habría hecho mucha ilusión Quedarse aquí Los últimos momentos de su vida Aquí Contra a nosotros ¿Dónde podríamos dejarlo Para que no absorbe? ¿Dónde? 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 Mira, el sótano Tiene 20 metros cúbicos de agua En la cocina Echame una mano Tiene 20 metros cúbicos de agua Ay, Dios mío Fíjame Fíjame Sí que si me puede llamar Conchi pues si a usted le gusta yo, yo soy viuda sí que mi marido mi marido está en la cocina que queda tengo mire, más cerca de los 80 que de los 20 que no tiene nada contra los viejos mira, será mal educado no que me ha colgado pero ¿qué le ha pasado con papá? nada, nada no se preocupen esto se va a arreglar de momento es que ha ocurrido un pequeño accidente pero si yo pensaba que había muerto decirlo sí decirlo sí ha muerto pero esto ha sido algo posterior venga, yo le... yo le pongo un momento Ese siéntese un momento háblate con tu madre a ver están enterrando a su padre no creo que sea el mejor momento para decirle que su hija está embarazada los unos se van los otros llegan el gran ciclo de la vida tú sí que tendrías que haber sido profesor de filosofía no lo entiendo ¿cómo ocurrió? no tienes ni la menor idea perdona, pero yo... que es una broma ¿una broma? que sí la prueba del embarazo que la he hecho pero es negativa es una broma Carlos míralo mamá vamos a hacer fotografía me merece que va a durar un poco Carlos salte, salte salte es verdad te falta una raya ay mamá ponme una copa coñera ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? vamos a ver ¿dónde está? ¡Dónde está! 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 ¿dónde está? ¿Qué busca? ¿no tenías yo un teléfono en las manos? ¿dónde se me han metido de la furanía? No los encuentro por ninguna parte, en ningún sitio en la calle. Y todavía tengo una tradera que estará. ¿Usted es fontanero? Sí. ¿Y cómo se llama? Jesús. Pues Jesús el fontanero era el que estaba yo buscando. Mire ahí abajo, mire ahí abajo. ¿De qué se trata? Ha debido de romperse alguna cañería. Un verdadero reventón. ¡Dios mío! Pero si te da 75 kilómetros hexagonales de agua ahí. Por lo menos podrá ser algo, ¿no? Un torniquete de urgencia. Hombre, hasta donde yo recuerdo soy fontanero. No un buzo. ¿Y qué coño hago yo ahora? Pues puede llamar a los bomberos. Por eso esperar a que se vapore. ¡Si no tenemos agua! Como que no, si tienes una piscina olímpica entera ahí abajo. Anda, voy a cortarla por lo menos que debes salir. ¿Por qué me pasan estas cosas siempre a mí? No es que te pasen siempre a ti. Es que si le pasara a otro, te hubiera importado una mierda. Bueno, no. Dígame. En la mesa de la cocina tiene un cadáver. No te preocupes, Carlos. Es para echar una mano. O sea, eso ya está listo. Cuando seque sin agua, me llamas y termina la reparación. Ya está. Ya está. ¿Cuánto le debo? 100 euros. ¿Cómo? 100 euros por 5 minutos de trabajo. La lista de precios es fija. ¿Quieres mirarla? Pues sí. Me fuera a gustar verla, pero antes. Pues empieza poquina. Venga. Ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Dame lo que un poco más de cariño. Y pensar que un médico cobra 5 veces menos por una visita a domicilio. Cuando se te reviente el urinar, llamas a un médico. Y aquí estamos. No hay nada que comer en este bar. Por lo menos me llevo el bocadillo hecho. De comer la concha y por... O está en la cocina o se va. No está en ningún sitio. Tenemos carne fresquita en la cocina. Fiambre. Vaya, fiambre, fiambre. Bueno. Gara de jamón yo no tengo. Así que te firmo aquí. Te paso mi número de teléfono y cuando lleguen los de la funeraria que me llamen. Que tenemos que firmar parte, ¿vale? ¿Ha venido ese fontanero o no? Sí, agua tenemos. Pues me voy que ya voy con retraso. Coño, que no, que no me he acordado de decirle lo de Pepe. ¡Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, lo que hay ahí! ¡Ay, papá! ¡Lo que me va a dar! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo que hay ahí! No te preocupes, conchi. Me dijeron un cuarto de hora nada más. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, lo que hay ahí! ¡Ay! ¡Coño! ¿Quién? Que se ha dejado las llaves, el fontanero en la barra. ¿Quién? El mariconazo, cabronazo del fontanero. A ver ahora cómo se las arregla para llamar a un cerrajero tan ladrón como es. Digo, ¿qué habrá hecho con eso? Y venga con eso, chiquilla, que se ha dejado esto en la barra, el maricón del fontanero. Digo, Pepe, ¿qué habrá hecho con el boleto? ¡Ay, Pepe, Dios mío! ¿Lo tendrá en el bolsillo? Es verdad, ¿el pleno? Pues, por favor, habéis dicho alguno mi llave, ¿eh? ¿Dónde están las llaves, matarilerilerileron? ¿Dónde están las llaves, matarilerileron? ¿Pero qué llaves eran? Las llaves de la casa, del garaje, de la caseta al perro, de la casa de mi suegra. Todas las llaves. ¿Quieres que llame a un cerrajero? No se falta, podemos encontrarla. Así que si me tienen que haber caído por aquí... ¿No serán estas por casualidad? Sí, son esas, Manolo. Muchas gracias. Perdón, se me han caído al sótano. Y hay más de 40 metros cúbicos de agua. Sí, señor. Tendremos que esperar a que se evapore. No va a ser falta, ¿no? Mira, tocada la casualidad de que lleno para la furgoneta, resulta que tiene una bomba de agua. Las llaves, ¿sabes dónde están? Sí, lo sé. Lo sé, Manolo, lo sé. Estará incluido en el precio. ¿Qué? ¿Qué busca? Nada. Nada. Manolo. Ay. Pero... Aquí toda la gente busca algo. ¿Qué busca? ¿Me podrías dar uno de esos de rasca y gana? Enseguida. Un euro. Ay. ¿Qué haces? Hola, ¿te acuerdas de mí? Pues no. ¿Cómo que no? Bueno, yo qué sé, quizás. ¿Qué haces aquí, hombre, eh? Nada. Mira, parece más joven. Todavía no te ha crecido el pelo. Muchas gracias. Y tu hermana, ¿eh? Mi hermana, ¿eh? ¿Y yo no tengo? O tú, pues yo tampoco. Yo, por lo que recuerdo, tenía un marido. Pero tuvo un accidente. Afortunadamente, ya estaba muerto. ¿Lo quieres o no lo quieres? Mira, ¿me podrías ayudar con un euro? Que no sé lo que he hecho con mi monedero. Ay. Gracias, Ignacio. De nada, Ignacio. ¿Qué buscan? Mi teléfono, ¿lo has visto? Hace cinco minutos estaba ahí. ¿Y dónde se habrá metido? ¿Y dónde estás? A propósito, alguien te ha llamado. ¿Y has contestado? Pues sí. Era un tal Javier, José Luis, Juan Antonio... ¿Es tú? ¡Ese! ¿Y has contestado? Pues sí. ¿Y qué te ha dicho? Le he extrañado un poquito que yo le contestara. Y me ha dicho. Ahora te lo voy a decir. Que no vendrá la cita. Ya me la has chafado. Ya no voy a pillar nada, Manolo. Vaya contigo. Lo que es hacerle un favor a la gente. Es increíble. Hasta los muertos tienen accidentes. Seguro que estaba hablando por teléfono. ¿Quién? El fontanero ese. Uy. Te lo aseguro. Cuando me muera, quiero que me entienden con el móvil. ¿Pero por qué? Pues si no he muerto de verdad. Es la obsesión que me entienden viva. ¿Tú no? Yo no. No debe ocurrir muy a menudo. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y si me pasa a mí? Oye, ¿no te parece un poco exagerado? Muerto por la patria. ¿Es la única que había? ¿Mejor que ninguna? Vale. Dime, Carlos. ¿Tú que eres filósofo? ¿Habrá una vida antes de la muerte? Qué raro decir después, ¿eh? En el caso de que te entierren viva. Bueno, yo no sé si realmente es algo deseable. Como dice la heroína de mi última novela, aunque uno sea sordo y mudo de vivo, una vez muerto quizás sea peor. Uy, pero si eso sale igual, igual en una mujer, ¿es una mujer? Eso es lo que le dice Mister a Santana cuando está a punto de tirarse por el acantilado. Porque usted debe de ser Bárbara Estreza, ¿no? Bueno, a ver, mira, sí. Pero preferiría que esto siga siendo confidencial. Me he leído todas sus novelas y me las he reeleído por si me hubiese quedado algo atrás. Me la he dedicado. ¿Cómo no? Nunca había imaginado que Bárbara Estreza era un hombre. Porque tú eres un hombre, ¿verdad? Pues claro. Ajá. Tan solo trato de aportar a las mujeres la parte de romance que le falta en su vida cotidiana. No me digas. Vale, gracias, gracias. A ver. Mira, primero intenté describir tragedias. Pero desafortunadamente el teatro no forma parte de la nueva economía. Es decir, no formaba parte ni de la antigua. ¿Qué pasa? Que también quiere que te dedique un ejemplazo, ¿no? Pues sí. Debido al efecto que hace entre su lectora empieza a tentarme. Qué envidioso eres, Manolo. Toma. Anda. Me da la gracia. Muy bien. La compañía es muy grata. Pero me tengo que ir a la clase, ¿eh? Hasta luego. No, Bárbara. Bárbara. Te estoy vigilando. Cuidadito. Siempre está en obra y empieza a porar. ¿Actriz? Mire, yo a usted no le he preguntado nada. Siempre está en obra y empieza a porar. ¿Actriz? Y pasando los cincuenta todavía más. Ay, siete letras. Como los siete minutos. O como los siete números de la primitiva. Pero, mamá, ¿qué haces aquí? Pues yo he venido al funeral. Pues no te habíamos visto. Ahí. Eso me está por loca. Ten cuidadito. Siéntate que vayas a caer. Que tú no estás pa' estar solita. Ahí, sentadita. Ay, madre mía. Y hace un poquito de ahí. Tranquila, tranquila. Así que es su madre, ¿no? Sí es, mi madre. Enhorabuena. Ya no sabíamos lo que hacer con ella. Está un poco oída, ¿no? Solo se acuerda de lo que le interesa. Se acuerda muy bien del número de la seguridad social de su marido. Uno, diez, quince, veinte, treinta, cuarenta y el complementario nueve. Vaya, aunque ya no importa, ya está muerto. ¿Y cuál dice que es su número de la seguridad social? Uno, diez, quince, veinte, treinta, cuarenta y el complementario nueve. Joder, que es verdad, que le había tocado el gordo a Pepe. Qué cabrón de Pepe. Setenta y cinco millones de euros. Bueno, pues ya estamos. Esto lo vamos a arreglar enseguida. Espérese, espérese un momento. Mira, mire usted, mire usted. Antes de poner la tapa, tendríamos que hablar una cosita. ¿Y eso por qué? Mire, aquí se está hablando de setenta y cinco millones de euros. Pero, Manolo, yo, el tema es muy delicado y yo no estoy autorizada a mirar en ningún sitio, ni en bolsillo, ni en ningún lado. Que no, que no puede ser, Manolo. Mire, son setenta y cinco millones. Pues vos. Háblele, háblelo por lo menos con los familiares. ¿Pero qué es lo que pasa ahora? Vamos a ver, el tema es un poquito delicado. Bastante, bastante delicado, diría yo, ¿eh? Bueno, bueno, ustedes han encontrado algo en el bolsillo de su madre. No, no hemos encontrado nada. Es que a lo mejor tiene el pleno, en el bolsillo el pleno. ¡El gordo! El gordo, setenta y cinco millones de euros. Y digo yo, que ahora será más fácil, mira, ahora que está en la mesa de la cocina, porque después una vez que será más complicado. Me dejan, ¿no? Seguiré de permiso para que vaya a leerle. Vamos. Oye, mamá, ¿tú sabías que jugaba a la primitiva? No, no sabía nada. Mira que una vez se le ha tocado el gordo. ¡Qué alegría! ¡Uy, se le ha tocado el gordo! ¡Uy, vaya! ¡Qué pena! ¡Uy, qué pena! ¡Ah, mira, mamá, alguien! ¡Échame una! ¡Uy, abuela! ¡Uy, abuela, aquí, también! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Qué? ¡Un momento! ¡Ay, Juan! Aquí, aquí lo tiene. ¡El gordo! ¡75 millones de euros! ¡Más de 10.000 millones de pesetas! ¡Uh! ¡Anolo! ¿Tú sabes lo que hay que hacer para cobrar este dinerito? ¡10.000 millones de pesetas! Mira, yo en caja no tengo tanto dinero. Tendré que ir a la sede. Eh, ¿puedo cogerlo? Que yo lo... Que yo lo sé. ¡No, me fío mucho de ti! Que tú eres capaz de quédate con él. ¡Que me lo des! ¡Pues no te lo doy! ¡Coño, que yo la sé que... ¡Ay, querido papá! ¡Y casi rehusamos de la herencia! ¡Ay, papá, querido papá! ¡Me cago en la hostia! ¿Qué? No es un boleto de primitiva. ¿Cómo? Es un rasca y gana. ¿Y cuánto es? Un euro. ¿Puedo? ¡Dame otro! Pues sí, pa' otro sí. ¡Tome! A ver, rasca, a ver. ¡Nada! ¡Nada! ¡Ni lo metíos! ¡Esto lo sabía yo! ¡Esto no podía ser verdad! ¡De tantos millones! Sí, sí, sí. Yo sabía también que no era un ganador. Vamos. ¿Quién? ¿Dónde estará ese boleto? Que yo os lo sé. ¿Dónde estará ese boleto? ¿Y si se lo han robado? ¿Cómo? Que yo no robara un cadáver. ¿Quién podría hacer algo semejante? Yo no. ¡Anulo! Sí. ¡Coño! ¿Qué tiene la vieja que no lo suelta? Allá voy. Pepe. Aparta. Que no lo suelta. ¡Qué tendrá la vieja que no lo suelta! ¡Qué tendrá! ¡Coño! ¡Que no lo tengo! ¡Uy! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa esta vez? Que yo soy el que se me ha morido mi puerto. ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí que es un boleto de primitiva. ¿Y qué? ¿Le ha tocado esos millones o qué ha pasado? Pues que él, que no es un subnúmero de la Seguridad Social el que salió ayer. ¿Y entonces qué? Ay, parece un número de teléfono. A ver. No va, Conchi. Dínalo. Pero si es el mío. Lo habrán visto en la revista de casa. ¿Y ahora cómo voy a recuperar yo mi teléfono? Llámame. Mira. Llama. ¿Quién? ¿Quién coño ha puesto el teléfono ahí dentro? Ahora no soy yo. Espera. Dios mío. ¿Y ahora cómo voy a recuperar yo mi móvil? Pues sí estoy esperando una llamada muy importante. Pues mira. No va a dejar de sonar porque está en la revista. En el anuncio de la revista. Bueno. De haber sabido que iba a ver tanto vaivén, le hubiera puesto a esto un pestillito. ¿Estáis seguros de que nadie más ha metido nada dentro? No, no, no. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? La incineración. Eso es lo mejor. Es lo más rápido y nunca, nunca hay reclamación. Bueno. A ver si podemos sacar esto. Un momento, un momento. Aquí está. Aquí está. Ahí está el teléfono. Concha, ¿qué está tu teléfono? Ven, no, pa. Sí, dígame. Sí, dígame. Sí. Vámonos a ver. Una cosa que más clare yo. Si, si, si Pepe no es el ganador, ¿quién le eche el ganador? ¿Qué? Soy yo. Te lo acabo de escuchar en la radio, que la combinación es la mía, que soy yo. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte ni qué mierda! Ahora tendré que buscar yo a otro fontanero para que me saque el 60 metros cúbicos que tengo yo de ahí de agua. ¡Ven por culo! Afortunado en el juego, desgraciado en los amores. ¿Cómo te llamas? Jesús. ¡Uy! Pero si era justo el que estaba buscando. ¡La casa ha terminado! ¡A tomar por culo! ¡Venga, Pepe! ¡Te invito yo! ¡Champón para todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hoy estás llamando? ¡Vamos! ¡Salud! 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 ¡No cogí al teléfono! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y aquí! ¡Vaca! ¡Salud! ¡Silencio! ¡Están llamando al teléfono! ¡Salud! ¡El enterrao! ¿Qué si el entierro es por la mañana o es por la tarde? ¡Vuelve! ¡Manolo! ¡Dile que se vengan! ¡Y se tomen una copita aquí con nosotros! ¡Eso! ¡Claro! ¡Que la pago yo! ¡Venga! 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 ¡Vaya contigo! ¡Contigo también! ¡Contigo otra vez! ¡Adiós! ¡Contigo no! ¿Qué? ¡Esto es Pepe! ¡Pepe! ¡Ay, Pepe! Y a propósito, ¿qué habré yo hecho con tu llave? ¡Manolo! ¡No me digas que también te la... ¡Anda ya! ¡Qué bromita eres, Manolo! ¡Pobre Pepe! ¡Nunca tuvo suerte! ¡Ahora está aquí y ya no podrá brindar con todos nosotros! ¡Otra copita! ¡Otra copita! ¡Salud! ¡Otra copita! ¿Qué pasa? ¡Ay, Pepe! ¡Tempad, descanse! ¡Tempad, descanse! ¡Vamos a brindar! ¡Ay, Pepe! 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 ¡Gala tu cuerpo, alegría, macarena! ¡Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, macarena! ¡Eh, macarena! ¡Ay! ¡Hala tu cuerpo, alegría, macarena! ¡Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, macarena! ¡Eh, macarena! ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho Cena yo con dos amigos